Si yo quisiera, a Roberta me la ganaba fácilmente. ¿Cómo la ves? Saludos. Tomás, ¿qué le dijiste a Roberta? Pues le dije toda la verdad y ya. Lamentable viejo no tiene onda contigo desde U, o sea, desde el principio. ¿Por qué no te das cuenta que todo lo hice para sacar Facundo al medio y correr contigo? ¿No te das cuenta? ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque me enferma. Que estés con Facundo, porque me enferma, por eso lo hice. Ella me odia. Pues, por la forma en la que reaccionó, a mí se me hace que es todo lo contrario. Paola es muy importante para mí, como para perderla. ¿No eres capaz de entender eso? ¿O qué? Diego, o sea, es obvio que no te das cuenta. La niña está que se muere por ti. No puedes andar con Simón, no puedes. ¿Por qué no? Porque yo te quiero. Si tu papá tuvo que contratar una muñequita para que te volviera hombre, fue tu culpa. Yo te amo. Si te amo. Lo que estás desg Mist имеo. Me sale de mi carne. Blackberry, ¿Por qué? Leudy la récupción. W vibrations. Esiga la llave, si te forty muchas. ¡Suscríbete al canal!